Hola chicos y chicas, bueno, en el vídeo de hoy os traigo una manualidad que es esta que es una cajita búho que le podemos poner caramelitos y cosas dentro y que pues nos viene ideal para regalar, le ponemos una cintita y también podemos utilizarla para colgarla en la pared y decorar pues nuestra habitación si queréis aprender a hacerla ve de este vídeo os quería decir una cosa, ya somos casi un centenar, vale, ya somos casi un centenar de personas en mi canal y estoy encantada, vale, me encanta esto y bueno pues será que también ya pasamos del medio centenar de vídeos, ya pasos, vale y que también estoy muy orgullosa, habéis, tengo ya casi 10.000 reproducciones de vídeo en mi canal y también estoy súper contenta y bueno pues ahora sí vamos con el vídeo los materiales que vamos a necesitar van a ser los siguientes vamos a necesitar cinta doble cara y pegamento en barra, no O, sino I, las dos cosas vamos a necesitar vale, después vamos a necesitar un boli o un lápiz unas tijeras y un palito largo, vale, palito largo es opcional para ayudaros a pegar, vale, pero si no lo tenéis no pasa nada se os hará un poco más complicado pero bueno unas tijeras de formas que bueno si no tenéis pues no os preocupéis porque también lo podéis hacer a mano pero es mejor si tenéis tijeras de formas o si en zig zag, vale después dos ojitos de los colores que queráis o estos que solo son negros yo es que yo tengo de colores rojo y pues voy a utilizarlos después purpurina esta que va como si fuera cola con purpurina así de este tipo que yo tengo mucha pues de esta una perforadora de agujeros si es de un agujero mejor pero yo solo tengo de dos pues de dos no os preocupéis después un poquito de cinta vale yo tengo esta que es como un cordón lila cinco colores de cartulina vale cinco colores verde bueno estos son los que voy a utilizar yo azul claro lila rosita claro rosa fucsia verde y rojo vale después vamos a necesitar cuatro gemitas en forma de círculo y dos gemitas en forma de flor de los colores que queráis y ya por último pues ya vendríamos a hacer los moldes moldes vamos a necesitar tres moldes este que es de un búho para hacer la forma de la caja este molde que es como un medio círculo para ponerlo aquí y que nos quede la barriguita y este molde que yo lo he decorado con un poco de purpurina en gel de lo que os he enseñado y que pues nos va a servir para ponerle las alas vale pues estos tres moldes y una vez tenemos todos estos materiales podemos empezar y si queréis pues podéis utilizar celo vale un poquito de celo vale pues ahora si vamos a empezar vamos a coger la cartulina del color base que queramos para nuestro búho que en este caso yo he escogido una cartulina roja que es un rojo tomate vale y voy a coger el molde del búho por la parte de atrás voy a coger el celo voy a cortar unos trozos y se los voy a poner aquí para engancharlo lo que se hace es cogemos el trozo de celo y esta es la parte que pega se pone mirando hacia la mesa se hace un rulito así y pues ya se pone le damos la vuelta y así pues se nos va a quedar bien pegado entonces podemos directamente empezar a recortar o coger nuestro lápiz y hacer la silueta lo mejor es hacer la silueta vale y después ya recortar porque si no puede que se os mueva y entonces pues no quede bien vale y ahora ya a recortar perdón a hacer la silueta y después a recortarlo si vais a hacer muchas cajitas os recomiendo que tengáis que imprimáis directamente este molde en un trozo de cartulina de color blanco el color que queráis para por si tenéis que hacer muchos pues la verdad es que el folio es bastante fino y entonces pues al final se puede que se os rompa entonces pues eso recomiendo que si vais a hacer muchas que lo hagáis que lo imprimáis en cartulina o que lo imprimáis en folio y que hagáis una de de modelo en un trozo de cartulina y una vez ya tenemos hecha la forma podemos recortar el búhito lo vamos a recortar con las tijeras normales vale con estas tijeras no con las tijeras de formas sino con las normales pues como veis ya he recortado el búho y ahora vamos a hacer unas marcas aquí así vale las veis vale así y vamos a cortar estas marcas vale entonces ahora vamos a cortar o sea cortarnos y no hacer el doblez y en el otro lado igual y una vez lo tenemos hecho pues vamos a doblar hacia adentro y una vez hayamos doblado hacia adentro voy a doblar en los dobleces estos tienen que quedar fuera vale igual en el otro lado nos podemos ayudar con un marca dobleces o con una regla pero es bastante fácil así que yo lo hago a ojo y una vez tenemos hecho este paso vamos a cortar cada pliegue a tiras así en todos los pliegues que hemos hecho o sea en cuatro porque son los únicos que hemos hecho hemos hecho solo cuatro muy bien y una vez hemos hecho cada pliegue como a flecos pues ya vamos a empezar a decorar que creo que ya es hora ¿no? bueno antes de empezar a decorar hay que hacer las últimas piezas con lo cual yo voy a coger primero la pieza esta que es un semicírculo voy a coger el el trozo de cartulina le podemos poner también un poquito de celo para que se nos pegue se lo ponemos y pues yo directamente esta pieza al ser más fácil pues voy a directamente recortarla vale esta pieza hay que recortarla dos veces para adelante y para atrás la podéis recortar en el mismo papel pero yo la recorto en papeles distintos y ahora vamos a coger la forma de la ala y vamos a hacer también vamos a coger un trozo de celo vamos a hacer el mismo procedimiento que estamos haciendo todo el rato y ya pues vamos a poner la ala la vamos a calcar dos veces muy bien y una vez tenemos todas las piezas vamos a empezar ya así a juntarlas vale para la parte de adelante vale yo voy a utilizar la pieza de color rosa fucsia vale para hacerle la barriguita y pues la voy a pegar o con cinta doble cara o con pegamento en barra vale entonces yo la voy a pegar con pegamento en barra me diréis no me no habías dicho al principio que era sí o sí las dos cosas pues sí vale pero la cinta doble cara lo gastaremos para otra cosa ahora voy a pegar perdón va al revés va para la parte de adelante la rosa fucsia la rosa clara perdonadme que no me había dado cuenta vale ahora sí y ahora vamos a hacer una cosa como en el ejemplo que os he enseñado al principio aquí le hacía líneas amarillas en una base naranja estas líneas si queréis se las podéis hacer vale yo le voy a hacer en vez de líneas pues le voy a hacer le he troquelado formas vale en un trozo de cartulina y pues se las voy a ir poniendo por aquí como veis solo le voy a poner cuatro formas por aquí troqueladas se pegan y pues ya sería ponerle las alas como veis queda súper bonito entonces para esto era como veis ya llevamos cuatro colores de cartulina y todavía nos queda uno vale ya le he pegado las formitas aparte le he hecho un corazón aquí y bueno ahora ya le vamos a pegar las alas vale de esta manera entonces yo lo que voy a hacer va a ser coger el boli y voy a marcar el contorno de las alas igual voy a hacer con esta y pues le vamos a poner pegamento para pegar las alas comprobamos que quedan bien ponemos el pegamento y pegamos al principio los materiales os había dicho que eran cinco colores de cartulina vale pues no he equivocado son seis colores vale porque para los ojitos también vamos a necesitar unos colores bueno una vez tenemos hecho esto vamos a irnos a los ojitos los ojitos yo he hecho dos círculos que son un poquito más grandes que los círculos que he hecho en el papel blanco vale o la cartulina blanca y aquí es el momento de utilizar nuestras tijeras zig zag y al ser más grandes pues vamos a empezar a recortar por la línea que hemos hecho de este modo vale y lo mismo vamos a hacer con el otro y una vez lo tenemos recortado vamos a pegarle dentro los ojos blancos vale para que se vea un poco el zig zag con también un poco de pegamento yo en este caso estoy gastando papel de foto que bueno es un trozo de papel de foto que me había sobrado imprimir unas fotos que ahí ya no me cabía ninguna foto entonces me lo guardé y al final pues lo estoy utilizando para esto vale entonces ahora ya vamos a pegarle los ojitos a aquí al búho que si lo pego del revés muy bien muy bonito vale ahora vamos a ponerle el pico que es con el último color de cartulina que nos queda en una esquina perfectamente cogemos recortamos un triángulo de esta medida así y ya tenemos ese pico como veis es súper fácil de hacer un pico y como veis necesitamos un mini trocito como veis hemos costado esa esquina vale y pues ya vamos a terminar con toda la la cartulina que vamos a ir muy deprisita que me estoy enrollando mucho ahora vamos a pegarle los ojitos muy bien ya le he pegado los ojitos y ahora vamos a hacerle el agujerito que va aquí arriba el agujerito es opcional vale si lo hacéis para regalar pues el agujerito va bien pero si no no hace falta vamos a ponerle ahora si que para esto es obligada la cinta doble cara porque es la mejor técnica le vamos a poner cinta doble cara en los pliegues que hemos hecho vale y vamos a quitarle los protectores a todos los pliegues vale yo he doblado así un poquito las alas para que no se me peguen nos vamos a ir por aquí y ya pues es sencillamente como la cinta doble cara va tan bien sencillamente es pegar de este modo sencillísimamente como os dije al principio el palillo lo podéis usar para pegar bien del todo pero como veis con la cinta doble cara se pega súper bien bajamos las alas y ya tendríamos más o menos el bodo terminado ahora lo que tenemos que hacer es pues lo más fácil vale vamos a coger la purpurina toda la purpurina que tengamos de este modo y pues vamos a decorar como podamos vale como en el ejemplo yo voy a decorar primero las orejitas y las voy a decorar con amarillo yo solo voy a decorar la parte de adelante mientras que la parte de atrás se va a quedar sin decorar solo le habríamos puesto la barriguita vale después como en el ejemplo le podemos perfilar los ojos yo los ojos se los voy a perfilar de color verde se los podemos perfilar así en forma de zig zag lo que pasa es que vamos a estar más rato ahora le voy a pintar la nariz con este rojito que es un rojito tirando para rosa pero como veis la tapa es roja que esto es así tan largo son del carrefour esto es esta purpurina vale después voy a coger esta purpurina roja de la marca Giotto y pues le voy a hacer así como unos tipos de formitas de estas que se le hacen así y que quedan súper bonitas muy bien y en las alas es donde voy a poner las florecitas de gema se las voy a poner aquí arriba con el mismo pegamento de la purpurina seguro que se os pegan si se os llegan a despegar como a mi me ha pasado en este perfectamente le podéis poner un poquito de cinta doble cara o pegamento en balda y se os va a pegar súper bien y por último vamos a decorar esto yo voy a coger un poquito de este de este color y voy a decorar por dentro expandiéndolo así y ya veréis lo bien que os queda he perfilado también la el medio círculo y le voy a poner las gemitas estas que como os he dicho antes con el mismo pegamento de la purpurina nos va a valer y el último detalle ya que me estoy enrollando mucho que ya llevo 18 minutos hablando yo no sé por qué llevo tanto pero vamos a coger la cuerda vale esto normalmente es cuando se seque pero yo os lo enseño ya y así no me enrollo más porque si no ya veréis como algo me enrollo entonces vamos a pasarlo por los dos con mucho cuidado vamos a hacerle un nudo vale un nudo normal y corriente os voy a enseñar la manera para colgarlo en la pared después si le queréis hacer vosotros un nudo de estos preciosos pues ya se los haréis y le vamos a volver a hacer otro nudo muy bien y ahora vamos a hacerle un lacito de estos bastante largo y después con todo lo que hemos cogido y el lacito y todo los dos extremos los vamos a dejar sueltos y vamos a coger los dos lazos vamos a hacer un nudo entre los cuatro hilos de los dos lazos vale uy y ya tendríamos el nudo hecho y así es como nos queda en las cajitas bueno pues espero que os haya gustado la manualidad que espero que comentéis diciendo que os ha parecido mi enrollación de habla porque soy así y bueno pues chao suscribíos que tenemos que llegar al centenar antes de que se acabe este año chao